Hoy voy a hacer las mejores pinturas de la historia ¿Sé pintar? No. ¿Van a salir? Probablemente no, pero hay que intentarlo Primero la Mona Lisa. Mira, tengo varios libros de Leonardo da Vinci Y en todos aparece la Mona Lisa, miren Obviamente no me va a salir igual que a él porque no sé cuántos años estuvo para hacerla Pero Leonardo, un capo Algún día tengo que hacer el sueño polifásico, que es lo que hacía él En total dormí a dos horas, pero repartí hacia el día Algún día lo tengo que hacer Bueno, voy a empezar, para que voy a buscar la imagen Una vez intenté hacer el sueño polifásico, pero no aguanté mucho Me puse la ropa más rota y manchada que tengo para mancharme de pintura Voy a estar años para hacer esto, ¿no? Encima la hoja es re grande Bueno, voy a intentar Bueno, el boceto, medio medio del boceto me parece No sé si se llegará a ver, pero no sé si se llegará a ver Bueno, yo aclaré que no sé pintarlo Y no sé cómo seguir ahora Acá hay con la mano, se cruza acá Según una página, creo el helicóptero Una ballesta gigante, el paracaídas Una máquina voladora Aquí son como un par de alas El reloj, un vehículo blindado Un equipo de buceo, un puente giratorio Una grúa giratoria Y un montón de pinturas más O sea, chabón, un capo Hoy me levanté artista No, mentira, tuve un día de mierda Va, todavía es relativamente temprano Puede cambiar Pero viste esos días que no tenés ni energía para levantarte de la cama Bueno, así Hace unos días que me viene pasando No tanto como hoy Pero sí estoy tipo sin energía, sin motivación y así Creo que es una señal de mi cuerpo Para decirme que estoy haciendo algo mal Entonces, en vez de parar y descansar Parar no es una opción Hay que seguir El bicho, que ahora es youtuber No paraba Entonces voy a ir con todas, ya fue Voy a volver a entrenar Y más que antes Ya sé que suena raro, tipo Estás cansado y querés entrenar Aunque no lo parezca, es la solución Va a sonar raro Pero el objetivo va a ser tener más energía Y sentirme mejor No para subir músculo Porque yo tengo poquito Y así me gusta Ni para perder peso Porque yo soy flaquito Solo para tener más energía Bueno, mi objetivo va a ser Hacer a la mujer No al paisaje que tiene atrás Eso ya sería mucho No sé, ya estaré esto No sé Bueno, voy a hacerle la cara Como decís, me es super realista Esto es imposible Nah, no olvidate Esto tiene sombras Tiene un montón de cosas No sé, cómo carajo hacer todo esto Y ahora los ojos Y en hecho es hasta las ojeras, boludo Tomátele No sé cómo hacerle las ojeras O sea, tiene como un efecto de sombra medio raro Es muy difícil Así está el boceto inicial Mirá Por las dudas yo aclaré Que no sé pintar No me hago responsable Estoy haciendo esto por las risas No para hacer una réplica Bueno, para O sea, es una cagada Pero me salió mejor que mis otros dibujos Y que no sé cómo hacerle Cómo darle la profundidad, ¿me entendés? Y por cómo hacerlo 3D Bueno, no sé Voy a pintarlo A ver ¿Qué hago primero? La ropa Es como una especie de verde, ¿no? Creo que sí Es... No sé si es la primera Pero es una de las primeras de estos pinturas Tiene un verde oscuro Y un verde claro Entonces voy a ponerle blanquito Esto de la mezcla de colores La verdad que no sé cómo es muy bien Pero si es un verde clarito Con verde y blanco A ver, ¿no? Creo que me jajero bien Mi mamá sabe de estas cosas Entendría que preguntar Pero... Va, ahí tengo miedo Para Se me ocurrió una idea cuando he visto Creo que tiene como Un verde y un blanco arriba Creo Un pelo, boludo Ah, no, ese pincel Yo tengo un mini pasado artista O sea, no duró mucho Pero dibujaba antes cuando era más chiquito Dibujaba cosas tipo Chef The Killer Era normal en esa época No, no es normal No es normal Me acuerdo que dejé de pintar por un profesor El chaboncito me dijo Le mostré los dibujos que tenía Creo que tenía un bodo esponja dibujado Y se lo mostré Lo tenía en un cuaderno Yo se lo mostré Era un profesor de arte Se lo mostré Y me dijo que estaban buenos Y me hizo pintar el bodo esponja Yo lo pintaba todo en blanco y negro Y a mí me lo que no pinté más Me hizo pintar mi bodo esponja, boludo Probablemente la gente que sabe pintar Estará viendo muchos errores Y esto no sé si es un error Pero agarrar con el pincel la pintura Y ponerlo directamente acá No sé si se saca un poco No sé cómo bien como es Bueno, por lo que estoy viendo Les adelanto Ni siquiera esperan que tenga forma normal Chicos, como que está quedando muy mal, eh Qué divertido, igual, qué sé yo No sé si es algo que haría todo el tiempo Y para alguna persona puede llegar a ser relajante Me encanta porque yo estoy haciendo estrategia De primero le pongo el verde clarito acá Después le pongo el blanco arriba Para que quede iluminado Y cuando lo hago me va a salir para el orto Pero bueno Hay un mini problema No sé si es un problema en realidad Mi gato salió y no volvió La última vez que lo vi fue ayer a la tarde con él Después no volvió para comer Nada, qué le pasa, loco Ayer mi hermano me dijo que lo escuchó peleando igual El que vi ayer fue el gato de mi vecino Mis amigos de gato ese Al principio era súper tímido Pero después cuando se pierda el miedo Ya pueden ser amigos Bueno, terminé la ropa Ah no, me falta poner el blanco De verdad Desarmé la estrategia del blanco Y no lo puse después Tienen que ser unas simples pinceladas Para después ir expandiendo Que se forme un efecto de luz No sé qué carajo estoy diciendo Y me está saliendo mal encima Yo te lo movimiento Acá pasa si no, una de esas queda bien Bueno, a ver, podría ser peor Qué sé yo Queda la parte más difícil La cara Y el cuerpo Y las manos Me voy a hacer el pelo primero ¿De qué color es? Una especie de marrón ¿Cómo se hace el marrón? Naranja Con azul y blanco ¿Esto no está quedando muy marrón? Ah sí, está quedando marrón Bueno, bien, un éxito A ver si te fijás en su pintura Como que no se nota mucho Dónde es pelo Y dónde es ropa Así que voy a agarrarme a eso Y decir que Que dice a propósito, ¿entendés? Capaz si a esto le tiro Unas liñitas de negro Parece como más pelo, ¿no? No sé, estoy tirando fruta Pero capaz sirve Aclaré que no sabe explicar Ese ruido que se escucha Es alguien que está cortando el pasto No sé a dónde Este es el resultado Malísimo, boludo Quedó horrible Mirá que tiene los ojos Como una especie de... No sé cómo se llama el maquillaje Este que está en los ojos Los ojos parecen salir para afuera Mirá la manito, pobre Bueno, un éxito Puntuación, un 2 Ahora el grito Este cuadro no sé por qué Pero me llama mucho la atención No sé por qué Debe ser porque está gritando Y yo tengo muchos gritos en mi interior Porque... Porque... No sé No tengo ganas de pensar en chistes Este cuadro puede ser... No No, no es mi cuadro favorito Mi cuadro favorito es La noche estrellada No, tampoco Es el de Adán y Dios No sé mucho sobre arte igual Pero está bueno Me gusta toda la onda de los dioses Bueno, en el cristianismo Y un solo dios, ¿no? Me gusta la mitología griega Es más Tengo a Poseidón tatuado No sé si en este brazo Acá atrás o acá El tridente Ayer vi un video donde explicaba Que podía llegar a existir un dios Era un científico y un filósofo Bueno, lo de Jordi White Y el científico era Javier de Edad de un Bloch O un genio Es uno de los canales que más miro Y el filósofo Nunca me acuerdo del nombre Siempre lo veo Pero nunca me acuerdo del nombre Y tiene un video explicándolo Es interesante Hay que analizarlo igual Pero es interesante ¿Ustedes creen en algo? Tipo son ateos, agnósticos o creyentes Che, este no me está costando tanto Y como el chaboncito es chiquitito Le voy a hacer la parte de atrás No sé si me va a salir bien Probablemente no Pero lo voy a intentar No me acuerdo si este era el cuadro De favorito de mi mamá O no sé por qué es tan Lo recuerdo tan presente ¿No es? Tipo tengo mucho Como que es muy Me es muy familiar ¿No es? No sé por qué Lo que sí sé Que tengo talento para pintar Y el que diga que no Es porque no sabe de arte Yo voy a empezar a pintar ya Che Suficiente de lápiz Esto va a ser más difícil De lo que pensé El tema de los colores Me complica a mí No saber qué colores tiene realmente Tipo qué combinaciones tiene Él es un chon Medio azul oscuro Pero la parte de atrás Es azul normal Uh, ojalá estuvieran viendo Lo que estoy haciendo Me está rebotando Me está saliendo normal igual Pero me está rebotando Che, se me acaba de ocurrir Una idea que no sé si es buena Pero capaz sirve Esto es arte Todas las ideas son buenas Voy a poderle pintura directamente En la hoja Además sé que O sea, sé que está mal Porque no lo voy a poder Expandir de la mejor manera Pero bueno La vida es una Acabo de descubrir un nuevo hobby No, pintar no es lo mío Me gustaría capaz De aprender a dibujar O sea, no lo voy a hacer Sé que no lo voy a hacer Pero si tengo que aprender Algo de arte Póndele Me gustaría aprender a dibujar Pero tengo que saber hacerlo De manera técnica ¿Entendés? Tipo, saber exactamente Todas las técnicas y todo Porque talento No tengo No sé si tengo Pero no sé Probablemente no Ok, la técnica funcionó mejor De lo que pensé, eh Los que saben de arte Me quieren matar seguro Chicos, ustedes no entienden Yo sé lo que estoy haciendo No se preocupen No sé cómo hacen Para ser tan precisos Con el pincel Yo estoy pintando todos los bordes Todo tipo Saliendome de las líneas Todo Che, tengo fe que va a salir, eh La Mona Lisa no salió Pero a este Tengo fe que sí Che, nada que ver Pero Ustedes cómo educan a sus perros Bueno, la vieja escuela Dice que hay que pegarles La nueva escuela Dice La nueva escuela Como si hubiera división Dice que hay que hacerlo Con recompensa Adios positiva Creo que esa es la mejor, ¿no? Tipo, si haces algo bien Darle algo de comer Para que sepa que está bien Porque si le pegás Creo que generás como miedo En él Miedo hacia vos No un respeto De que te tiene que hacer caso ¿Entendés? No sé, yo no entiendo Nada de animales Ni nada, pero Che, consulta ¿Turquesa es Azul Marino, no? Ahora, prueba así nomás ¿Y cómo se determina Cuando un cuadro es así Muy especial Muy bueno ¿Es por la técnica que tiene? También puede ser Por la historia Que puede llegar a tener, ¿no? Deben analizarlo Igual, tipo El tono del color Es el tono perfecto Cosas así Supongo yo, no sé Voy a usar una técnica Que probablemente Ustedes no conozcan Porque está bien No todos podemos ser Expertos en pintura Se llama La pincelada Del pincel sin pintura ¿En qué consiste? Se preguntarán Básicamente pintar Con lo último Que te sobra el pincel Bueno Digamos que podría ser mejor Igual me gustó más Que era Mona Lisa Lo que sí No me gusta la cara Que pues siempre Se me complica el cuerpo O sea El sujeto de la pintura Y encima tiene como Un color raro En la pintura original Siento como que le falta algo, ¿no? Que me tiene mucho blanco me parece Bueno, no sé Salió bien Para mí, un éxito Un 10 No, un 10 Le voy a dar una calificación 5, ¿va? Sí, 5 Y ahora La noche estrellada Este lo hice Lo hice cuando estaba en la secundaria Me acuerdo que un día No sé si me lo encargaron O sea, un trabajo, ¿no? Y lo hice Lo hice en una noche No sé si en dos horas Este me recuerdo Que eran dos horas Que lo hice No sé por qué Cambiando el tema ¿Qué opinan De la inteligencia artificial En el arte? Si yo ahora le digo Alguna inteligencia artificial Que me cree esta pintura ¿Me la crea idéntica A la original? ¿O cómo es? Se debe escuchar, ¿no? Si se escucha un ruido Tipo de máquinas, ¿no? Es porque están arreglando la calle No vienen nunca Y cuando me digno a grabar Están acá ¿Cómo te parece? Tendrá que crear alguna máquina Que sea silenciosa Para romper el piso No sé cómo Pero una máquina Que desintegre el piso A ver, yo no creo Volviendo al tema, ¿no? O sea, yo no creo Que fuera del arte No creo que las inteligencias artificiales Nos dominen o algo así No es fantasioso Porque no está Fuera de la realidad Pero, no sé No lo veo probable Tipo es un avance De la sociedad Como todo, ¿no? Lo tecnológico Obviamente tiene sus riesgos ¿Qué sé yo? Como todo lo tecnológico Pero no creo que Se llegue al punto En el que no se puedan controlar ¿Entendés? No sé Si se va a acabar el mundo Tiene que ser por un apocalipsis zombie ¿Cómo le gustaría Que se termine el mundo? Hay muchas posibilidades Realmente Dejar un metadito Y no vamos a terminar Un apocalipsis zombie Que creo que escuché Que es imposible que pase Pero no sé Siempre está en los sueños de uno O sea, no realmente Pero si tiene que ser de una manera Tiene que ser de ese interés Sin duda El arte no es mi pasión Ayer estábamos hablando de eso En mi casa De encontrar las pasiones Está bueno encontrar algo Que te gusta hacer de verdad Tipo La verdadera pasión ¿Entendés? Tampoco es tan fácil de encontrar A mí me pasaba mucho El tema de De que me gustaba una cosa Y después me dejaba de gustar Después de hacerlo un tiempo Y así Pero bueno Cuando encontrás algo Que te gusta de verdad Está bueno Porque no todos Nacen sabiendo lo que les gusta Esto de darle aspectos de colores Es súper difícil Ah, y dato interesante Intenta evitar a las personas negativas Porque literalmente No importa lo que les digas Le van a querer tirar de abajo Todos los proyectos que tengas Entonces Evítalas Obviamente negativas Tipo de verdad No que tu mamá está preocupada Porque no sabes Que estudiar con él La negatividad En el sentido Que estoy haciendo este proyecto Si estás haciendo un proyecto O sea, un emprendimiento propio Con él Y sos joven Digo Ah, vale también Está mal porque tienes que estudiar Si vas a estudiar Está mal que estudies Porque la carrera de esas No está buena Si vas a estudiar Y emprender Está mal Porque no puedes abarcar todo A concha de la hora No se puede hacer una mierda Por eso hay que escuchar A la gente que tuvo resultados De verdad Obviamente resultados De lo que uno quiera, ¿no? Lo único que como No, como jóvenes No, porque siempre hay que hacerlo En realidad Lo único que tenemos que hacer siempre Es seguir aprendiendo cosas Fuera lo que fuera Fuera facultad Fuera tu cuenta Para seguir aprendiendo cosas No sé qué opinan Son temas que me son muy interesantes Para hablar Aparte debe estar bueno, ¿no? Tipo Porque vos aprendes cosas A la hora de toda tu vida Y vas Como haciendo tu vida Más interesante No es siempre lo mismo A mí esto me lo dijo un señor grande Va, grande Tampoco tanto Pero es una persona Bastante más grande que yo Y él también lo aplico, obviamente Claro, termino casi, ¿eh? Uno cuando arranca Cuando agarra el ritmo de la pintura Hace todo rápido, ¿eh? Por favor De ahí que salga bien Es otra cosa Pero bueno, yo ya terminé Mis amigos de la exposición Parece que terminaron Y este es el resultado Dentro de todo Es bastante más fácil Que los otros Creo que me salió mejor De los otros, ¿no? Algo acá Que tiene una especie De galaxia rara ahí Que no me salió Pero bueno Dentro de todo Mira, para mí El peor El top 3 Es la Monalisa No me gustó cómo quedó Yo no me quedo tan mal, ¿eh? Creo que en el top 2 Se lo voy a dar a la noche estrellada Me parece Entonces el ganador El grito Una noche estrellada Conlleva un gran grito Al ver a la Monalisa Never break Always fight Never quit Do it right Play the game Win it life Have no shame There's no time Feel the pain Let the grind I could change In my mind Pick a lane Commit and climb The only way To win it life I never miss that fact